El libro del profeta Malaquías Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor Y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos O con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios Pues hacen el mal y prosperan Provocan a Dios y escapan sin castigo Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros Y el Señor puso atención y escuchó lo que decían Y se escribió ante Él Un libro en el que están registradas las obras Y los nombres de los que temen al Señor Y lo honran El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos Ellos serán mi propiedad personal Y yo seré indulgente con ellos Como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos Entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen Ya viene el día, ardiente como un horno Y todos los soberbios y malvados serán como la paja El día que viene, los consumirán Dice el Señor de los ejércitos Hasta no dejarles ni raíz ni rama Pero para ustedes, los que temen al Señor Brillará el sol de justicia Que les dará la salvación en sus rayos Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si uno de vosotros tiene un amigo Y acude a él a medianoche y le dice Amigo préstame tres panes Pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle Aunque aquel le responda desde dentro No me molestes La puerta está cerrada Y yo y mis hijos acostados No puedo levantarme a dárselos Os lo aseguro Aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Al menos por su oportunidad se levantará Y le dará todo lo que necesita También yo os digo Pidan Y Dios les dará Busquen Y encontrará Llamen a la puerta y se les abrirá Porque el que pide Recibe Y el que busca encuentra Y el que llama a la puerta Se le abre ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre Sería capaz de darle a su hijo Una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el padre que está en el cielo Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!